Ayer, a las 14 horas aproximadamente, ingresa un llamado telefónico al centro de llamadas de urgencia, el 101 de la localidad de Embalse, donde una persona que transitaba por la calle Cabo Primero Banca puede observar que sobre una carnicería ubicada en el lugar, dos personas tenían movimientos sobre los techos, que le llamó poderosamente la atención, y informó las características fisionómicas de estas dos personas que estaban sobre los techos. De inmediato, el personal de la patrulla preventiva montó un operativo, lo que daba sus resultados importantes, debido a que a los 20 minutos sobre la calle Pitarina y Caciquitoltina, se puede aprender a un mayor de 33 años, oriundo de la ciudad de Río Cuarto, el cual, al consultar sobre su procedencia y los demás datos, nuestra central de comunicaciones nos informa que este sujeto aparentemente tiene pedido por supuesto autor de homicidio calificado. No obstante, en el registro que se hace, en el palpado que se hace de esta persona, se puede secuestrar, entre sus pertenencias, la suma de 500 pesos en tarjetas de teléfono. No obstante, el operativo sigue, y a la hora y media se puede aprender sobre la terminal local a un menor masculino, el cual poseía entre sus ropas la suma de dinero aproximadamente que había solicitado el damnificado. Después se contata que en la camisaría Abus, de ahí de la misma calle Cabo Primero Huanca, habrían ingresado por un ventiluz que está en la puerta de acceso, y consultar las actuaciones con el magistrado interviniente, la fiscalía del primer turno, imputa a estas dos personas el delito de robo calificado, al menor siendo entregado a sus progenitores, y al mayor queda a la disposición de la justicia, por este importante hecho. ¿El menor también era de procedencia de Río Cuarto? Sí, sí, se está averiguando y aparentemente pariente del mayor.